Tengo una pregunta específica sobre el virus del papiloma humano. Le voy a preguntar sobre el virus en general, cómo se tratan las enfermedades causadas por el virus. ¿Cuánto tratamos de la enfermedad causada por el virus? Como dije, no miras al virus. No miras al cuerpo. Recordar a aquel paciente de Singapur que estaba muy enfermo. El doctor dice que solo tiene dos meses para salir. El jugador de fútbol de Kenia estaba muy enfermo. Entonces, ese paciente que estaba con SIDA se trató con megadosis. Algunas personas que tienen una enfermedad causada por el virus, pero no estás mal y puedes seguir trabajando. No hace falta que tomemos megadosis. Lo que tenemos que hacer es tomar 6RB, 6PL y 10 estribulina de media. En el futuro, lo que voy a hacer es enseñaros a preparar esa sopa de vegetales. Cuando la gente tenga esa gripe, vamos a tomar la sopa de vegetales. Entonces, vamos a empezar a sudar. Pero no vamos a entrar en detalle hoy. Lo voy a preguntar a algunos de los miembros europeos. ¿Para abrir un foro en internet? Para poner la reteca de esa sopa. Y los testimonios. Entonces, así lo vais a poder probar. Es muy seguro de probar. Es solo un vegetal. ¿Crees que con un vegetal común de supermercados, puedes abrir un centro hermoso? ¿Crees o no? Creer que simplemente cogiendo vegetales que están en el supermercado, podemos abrir una ergonomía. ¿Por qué? ¿Por qué está en el sistema? Se, continúa. Gracias por ver el video.